Por Laboratorio Flavor, color y sabor en tu pastelería. El siguiente programa es presentado por Yogur Natural Familia Baudrois, lo simple de la naturaleza. Bienvenidos a mi pastelería, espacio en donde el día de hoy reina el aroma a chocolate, a frutos secos que son ingredientes de las recetas que voy a realizar. Un cremoso de chocolate lleno de frutos secos amalgamado con una crema de toffee. Y también voy a realizar unos biscottis que tienen muchas almendras crocantes, la verdad que son unas exquisites. Quiero enseñarles a realizar este cremoso de chocolate que me encanta. Pero antes quiero comentarles en donde voy a abartar este cremoso que es sobre unas tarteletas que las tengo fonzadas, están casi casi horneadas pero están blanqueadas, les falta un toquecito de horno. Vamos a empezar por el chocolate que vamos a mezclar con manteca que la tengo aquí fundida. Ustedes ven que siempre utilizo este método, agregar la manteca al chocolate me es mucho más fácil que tener un baño de maría con vapor, con mucho más cacerolas y utensilios. Dejo que la manteca casi llegue a punto de arbor, no nos pasemos para que no quede punto noisette. Y tenemos la cantidad de manteca de 125 gramos que vamos a verter sobre 300 gramos de chocolate semi amargo. Fíjense que rápido, ya está la parte del chocolate bien fundido y va a ser el sabor intenso que le vamos a dar a este cremoso. Muy bien, le cuento otros ingredientes que tenemos en la preparación. Huevos, 4 huevos que van a ser los responsables de coagular este chocolate. Vamos a agregar los 4 huevos y vamos a mezclar. Tengan en cuenta que en esta receta no hay batido, es mezclar. La textura del chocolate va cambiando, fíjense que está como más espesa. Esto es por la cantidad de agua que tienen las claras que cristaliza el chocolate. Vamos a agregarle crema de leche, apenas 100 gramos, es muy poquito. Pero esto le va a dar untuosidad, le va a dar una textura mucho más liviana. Al chocolate siempre me gusta agregarle una pizca de sal. Esencia de vainilla me gusta utilizar. Si bien el chocolate ya de por sí en su confección tiene mucha esencia de vainilla, me gusta siempre generar sabores que sean intensos. Si yo digo cremoso de chocolate, que el chocolate se sienta. Tengo miel. La miel le va a dar la propiedad de que sea una crema como más elástica. Esto es una cucharada, más grande, más chica, no va a variar en la receta. Muy bien, y falta agregarle el azúcar impalpable, que les quiero comentar que el azúcar impalpable, como tiene almidón, va a ayudar también a coagular esta preparación. Entonces, tamizamos, porque ya sabemos a esta altura que el azúcar impalpable siempre tiene grumitos. Son 100 gramos, es también poca cantidad. Entonces, vamos a mezclar. Vamos a agregar el cremoso que está listo. ¿Vieron qué fácil? Esta crema la vamos a abartar aquí. Fíjense si ya no da ganas de comer esta tarteleta con este cremoso que va aquí en el centro. Y les digo ahora la cocción de este cremoso. Acuérdense que tiene huevos. Y los huevos, como les dije antes, van a coagular este chocolate. Son 20 minutos. Aunque la temperatura sí es verdad que tiene que ser de 150 grados, bien bajita. Porque no queremos que aquí se formen burbujas o que esto leude. Queremos que apenas coagule. Voy al horno a 150 grados, a 20 minutos. Y vuelvo con las tarteletas ya cocidas y también frías. Y vamos a continuar con la receta. ¡Punchi para arriba! Esta receta me encanta. La hago hace mucho tiempo y quiero compartirla con ustedes. Se trata de la crema Toffee. Esta crema que es clásica en Inglaterra. Y les quiero enseñar cómo realizarla porque tiene ingredientes sencillos, pero lo vamos a hacer en un formato artesanal. Y eso me encanta. No simplemente comprarlo industrializado, sino poder hacerlo nosotros. Entonces, obviamente tenemos azúcar para realizar este caramelo. Y tenemos 300 gramos. Vamos a llevarlo a una cacerola, que si tiene doble fondo, mucho mejor. Todos hicimos algún caramelo alguna vez. Básicamente para hacer algún flan, no para hacer alguna preparación como una torta invertida. Así que les va a resultar fácil. En mi método es ponerle primero una poca cantidad. Espero que se funda. Cuando ya casi está fundido, le agrego otra parte. Esto lleva un tiempito, pero lleva un tiempito de extrema dedicación. Si ustedes se van acá a hablar por teléfono o se van a dar una vuelta a la manzana, obviamente esto se va a quemar y no es lo que queremos. Entonces, requiere que estemos acá, presentes. Nuevamente otra cantidad y agrego todo. Lo dejo acá preparadito. Voy a poner a calentar crema de leche. 200 gramos. Bien, a fundir. ¿Por qué? Porque esta crema luego va a ir sobre el caramelo. Y si está fría, posiblemente haga que el caramelo se endurezca o que haya muchas burbujas y esto levante. Y aquí mismo voy a agregar esencia de vainilla. Un chorrito intenso, no, un poquito. Un chorrito intenso, que se sienta bien. A este caramelo que ya está casi a punto, nos damos cuenta porque empieza a burbujear. Si empieza a sacar burbujitas, es momento de sacarlo del fuego. Y en este caso, agregarle glucosa. La glucosa va a ser responsable de generar esta untuosidad que este estilo de dulces tiene. Son 150 gramos. Vamos a volver al fuego y fíjense cómo ya empieza a burbujear porque le estamos agregando un líquido diferente al que el caramelo tenía, que ya de por sí era simplemente azúcar. Y fíjense lo que voy a hacer. Muy de a poquito voy a agregar la crema de leche. ¿Sienten ahí el ruidito? ¡Wow! Empieza a burbujear, empieza a incorporarse el lácteo, que es la crema de leche con el caramelo. Bueno, obviamente, ven el vapor, esto hace que mucho de la crema se evapore, se concentre el azúcar y nos quede este caramelo tan típico. Esta crema toffee que, en este caso, nosotros la vamos a utilizar para amalgamar el conjunto de frutos secos que va a ir, acuérdense, sobre esta tarteleta con el fondant de chocolate que es magnífico. Y yo siempre le pongo sal a este tipo de preparaciones, a casi todo. Le pongo sal porque realza, en este caso, el sabor al caramelo. Muy bien, entonces, estamos acá con el caramelo, que está caliente, un poco menos que antes. Vamos a cambiar de utensilio y vamos a incorporar manteca poco a poquito. Si la manteca está fría es mucho mejor porque va a hacer que también pueda enfriarse este caramelo. Así que vamos a revolver un poquitito. Les cuento que de manteca tenemos 150 gramos. Entonces, frutos secos, fíjense. Yo tengo una cantidad, tengo 500 gramos en este caso. Vamos a poner entonces una linda cantidad aquí. Muy bien. Un momento que me encanta y sé que a ustedes también. Vamos a decorar y vamos a terminar estas tarteletas que fíjense cómo quedó aquí. Arriba van a ir. Los frutos secos que se acuerdan que vertí una parte de la crema toffee. Simplemente para que junte todos los frutos secos que queden con el mismo sabor, pero bueno, amalgamados. Esto va a ir todo por arriba. Me va a llevar un tiempito porque lo quiero hacer bien nice, así, prolijo, lindo, con cuidado. Y está muy lindo que se vea parte del caramelo por ahí abajo. Bueno, vamos a terminar de decorar. Esto obviamente no queda así. Va a quedar tuki, 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 con mucho más glamour. Vamos a poner algunos pistachitos. El pistachito para mí le da jerarquía porque como es verde, no obstante, dentro de todos los frutos secos que tenemos aquí están los pistachos. Y queda divis divine. Para que se sepa que esto tiene chocolate, vamos a ponerle un rulito de chocolate. Muy bien. Yo estoy chocho contento y feliz porque las tarteletas quedaron tal cual las pensé. Todas las recetas son pensadas para tentarlos, para que les guste, para que vean una estética linda. Son recetas que funcionan y veo la tarteleta tal cual la quise hacer y esto realmente me pone muy feliz. Son recetas. 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 Vamos a comenzar a realizar estos bizcotis de almendras. Bizcotis, este bizcocho súper finito, crocante. Es muy tentador porque es tan crocante, finito y sabroso que dan ganas de comer uno tras otro. Cuando hagan la receta me van a dar la razón y van a saber de qué hablo. Vamos a comenzar entonces utilizando una máquina porque me es más fácil en este ambiente. Pero si no ustedes pudieran utilizar la mesada, una corona y queda súper bien igual. Son 400 gramos de harina. Vamos a incorporarlos aquí a la batidora, a la mezcladora. Les vuelvo a repetir, lo pueden hacer en la mesada y queda estupendamente bien. También acá a la harina vamos a agregarle el azúcar. Les recuerdo que de azúcar ingresé 245 gramos. En mi casa, donde mis padres son italianos, se utiliza mucho el anís para variedad de preparaciones. Entonces a estos bizcotis le voy a agregar una cucharadita de anís. Vamos a... apenas una cucharadita. No van a sentir el anís en el bizcotis. Pero ahí secundario, por ahí atrás, van a encontrar este sabor que la verdad que con las almendras va a quedar súper bien. Esta masa necesita bastante leudante porque tenemos almendras. Entonces las almendras pesan mucho y necesitamos un impulsor. Entonces van a ser 5 gramos de polvo para hornear. Cuidado. 5 gramos de bicarbonato de sodio. En esto me referí en donde lleva bastante leudante. El bicarbonato y el polvo para hornear. Una pizca de canela que no va en el original, pero a mí la canela me gusta mucho. Y si ustedes agregan una pizca con tres dedos, lo que agarran ahí es una pizca. Le va a quedar ahí un saborcito distinto que a mí me gusta generar esta composición de sabores. ¿Qué más tenemos? Obviamente pizca de sal. Voy a agregar en la parte de ingredientes líquidos tres huevos. También un chorrito abundante, me gusta, de esencia de vainilla. Ahí vamos bien. Tenemos agua, que les quiero leer la cantidad para que sepan bien. Son 60 gramos. Y si no quieren pesarlos, van a ser 6 cucharadas de agua. Aquí vamos a ingresar también esta parte de líquidos. Vamos a mezclar. Y bueno, obviamente, este líquido es para amalgamar, hacer una masa aquí con la harina, con el azúcar. Pero voy a simplemente utilizar el gancho para más o menos amalgamarlo. Luego voy a ir a la mesada. Simplemente se unió. Ahí estamos perfectos. Aprovechamos que tenemos la máquina y agregamos aquí las almendras. También vamos a mezclar. Ahí estamos. Falta un poquito poder levantar la cantidad de secos que quedó en la base. Mucho de la pastelería no solo son cremas, sino también hay muchas masas utilizadas para la pastelería. Por ejemplo, la brioche, masas para hacer pan dulce, por ejemplo. Para hacer cantuchis, que es una variedad de los biscotis. La masa en un principio es pegajosa, se nos pega en las manos. Un poquito de harina extra siempre tengan porque apenas, apenas. No mucho porque si no cambia la textura. Y este utensillo, el que tengan, llamado cornet, espátula, como lo conozcan, viene muy bien para levantar parte de la masa que quedó pegada en la mesada y que es parte de nuestro biscotti. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? El formato clásico para luego poder cortar en finas lonjitas y que quede este biscotti bien crocante. Vale. Bueno, voy a hacer este formato así de bastón, de cilindro. Y fíjense ahora lo que voy a hacer. Una placa que puede estar levemente enmantecada. Yo estoy acostumbrado a utilizar estos antihierentes, pero vuelvo a repetir. No hace falta que utilicen lo mismo que estoy utilizando. Traten de ver qué es lo que tienen y viene perfecto. Muy bien. Va aquí al centro, aplasto, golpeteo y le voy a dar el formato ya que suelen tener los biscottis. En donde aplasto los laterales para abajo. Y esto me va a ayudar a que quede el formato original. Yo voy a hornear esta preparación. No hace falta ningún tipo de descanso. Directamente va al horno. Son 160 grados. 160 grados es una temperatura tranquilita. Es la misma que utilizan para hacer budines. Media hora se va a cocinar. Y es una masa que luego de cocinarla tenemos que seguir trabajándola. Haciendo las laminitas y luego secando cada laminita. Se acuerdan que cocinamos este bastón a 160 grados durante media hora. Lo dejamos descansar, está frío y ahora le vamos a dar el formato último que queremos a estos biscottis. Para esto viene muy bien un cuchillo sarrucho, porque queremos lograr laminitas lo más finas posibles. Esto requiere paciencia, que ustedes estén concentrados, que tengan ganas de que queden lo más finos posible. Ups, cuánto trabajo, pero fíjense todas las laminitas de biscotti que tenemos. Falta un proceso más que es importante. Falta secar cada una de estas laminitas que quedaron de biscottis para que queden súper crocantes. Y así tener estas cookies típicas italianas. Van a ser apenas 8 minutos a la misma temperatura que tiene el horno. Obviamente, siempre que utilicemos preparaciones que van al horno, el horno está precalentado. Pregunta muy frecuente. Siempre que llevemos algo al horno, el horno ya está a la temperatura que les digo. Digamos que la placa no tiene que tener ningún antiadherente, se va a secar súper bien. Y fíjense lo que voy haciendo. Voy a poner un biscotti al lado del otro. O superpuesto, perdón, más que al lado. Superpuesto. Y esto es lo que voy a secar. Entonces, da casi como para tres bandejas, muchos biscottis. Les comenté, pero les vuelvo a repetir, necesitamos secarlos, que queden bien crocantes a la misma temperatura que teníamos el horno, a 160 grados. Van a ser 8 minutos. Si lo dejan 10, va a quedar un poco más dorado, crocante, pero no hay tanto inconveniente. Voy al horno, los voy a secar y los voy a enfriar luego y ya se los tengo preparados para mostrárselos. Espero que les tienten y que lo realicen. O por lo menos que disfruten la receta. Fíjense qué lindo. Tenemos una caja repleta de biscottis. Opción, una lata. Opción, un frasco. Y los tienen ahí sequitos en donde no hay humedad. ¿Para qué? Para que queden así crocantes. Fíjense cómo está lleno de almendras, doradito, rico, lindo. A ver si escuchan el crujido que tiene este biscotti. Es divino, es divino, es rico. Un buen tip, fíjense, ustedes tienen una cena, un cafecito y quieren engalanar el café. A cada uno de los cafés le ponen un biscotti ahí y mirá cómo te queda. Espléndido. Voy a probar uno porque estoy muy tentado. Mmm. Mmm. Qué linda oportunidad tuve de volver a hacer este fondant, este cremoso de chocolate mezclado con la crema toffee, frutos secos. La verdad que es una exquisitez. Y qué decirles de los biscottis de almendras con pizquita de anís que me recuerdan a las recetas de mi papá y de su lugar de origen, Sicilia. Espero que lo hayan disfrutado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!